Escúchame, si no pagas el alquiler en tres días, te echaré de la casa. ¿Entiendes? No podrías. Ya lo he hecho. Di una advertencia por dos días, que correría un inquilino si no salía. Y así sucedió. Bravo, te lo juro. No es fácil quitarte de en medio. ¿Qué quieres? Papá. Estoy... asustado. ¡Por Dios! ¿Qué es lo que quieres decir? Este es mi hijo mayor, pero desafortunadamente no sabe decir dos palabras una después de la otra. De vez en cuando dice una palabra. Pero no se entiende. Habla. Escuchemos lo que quieres decir. Dime de una vez. ¿Habla de una vez? Mira cómo habla. Eres... eres... mo... molesto. Pa... 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 papá. ¿Tú? ¿Tú? Hijo, perdiste la cabeza. ¿Te estás burlando? ¿Qué dices? ¿Qué ganaste con esto? ¡Loco! No te dejaré nada. Me llevaré todo. O te mataré. ¿Entiendes? ¡Vete! ¡Vete! ¿Hakam? ¿Fuiste a trabajar hoy, hijo mío? ¿Qué tienes, hijo? Ah, 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 mamá, yo, 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 te, te, te quiero, mamá. Hijo, yo también te quiero mucho, pero ¿qué tienes? Nada. Señora Kadija, soy yo, Salé. ¿Cómo está, señora? Señor Salé, bienvenido. Yo vengo a preguntar por Hakam. Está adentro, pero es probable que esté dormido. ¿Qué? Hakam, hoy no lo he visto, así que vine a preguntar por él. ¿Dónde está ese idiota? Él es tu hijo. Está adentro muy cansado. Dejemos que descanse un poco, lo sentí molesto cuando llegó. Está claro que algo le ha pasado. Muy bien, salúdalo de mi parte. No, 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 no. Hakam, 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 hijo mío, por favor, abre la puerta, hijo mío, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Abre la puerta, o si no. Señor Salé, señor Salé, por favor, hable con él. Hakam, hable la puerta, ábrela. Hakam, no. Llama a la ambulancia. Ayúdame, rápido, ayúdame. Ay, hijo, ¿qué hiciste aquí, hijo? Ayúdame a levantarlo. El auto no, vamos, ayúdame. Tiene gasolina. Vamos, arriba. Ven aquí. Vamos. Ayúdame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranquilízame, madre. ¿Cómo has estado? Él era muy bueno. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar todos. Todos juntos. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de aquí? Mahmood. Mahmood. Puedes casarte como quieras. Contra mi pozo. Pero vendrás aquí. Mahmood. Cállate. Silencio. Cállate y no me hagas enojar. Como si estuvieras un poco cuerdo algún día. Vete a casa, hija mía. Madre, ¿y tú? Yo también voy. No llegaré tarde. Es mejor que llorar y gritar delante de los vecinos. Vamos, hijo. Llévate a tu esposa. Vamos, hija mía. Vamos, hija mía. Ve. Vamos. Ven. ¿Qué estás haciendo? Responde. Me voy. Me voy. No puedo evitar llorar por mi hijo muerto mientras estoy a tu lado aquí. He pasado toda mi vida en la oscuridad debido a tu codicia por el dinero. Estoy acabada. Ya no puedo vivir contigo, ¿bien? Me voy. Me voy. De acuerdo. Pero quiero entender lo que tú has hecho en tu vida. Solo preocuparte por ti mismo. Solo pensando en ti mismo y en tus propios intereses. Eres egoísta. Quería que lo llamaras hijo. ¿Qué te costaba haberlo llamado hijo si lo hubieras hecho? ¿Cómo sería todo? ¿Eres una persona cruel? No tienes corazón. Vete. Quítate de mi vista. Piérdete de aquí cuando tengas hambre. ¿Quién te dará de comer? Puedo vivir muy lejos de aquí sin su dinero, señor Mahmoud. Que Dios te perdone por lo que hiciste. ¿Te ríes de ti misma? ¿Quieres ser una mujer solitaria? Yanilla. Yanilla. Si te vas. Nunca volverás. Nunca. ¿Me oyes? Puede suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.